Aula Virtual Moodle 2.3. Sección Comunicaciones, aprenderemos a crear un foro de bienvenida. En la sección Comunicaciones se crean los foros. Para hacerlo, ahora en Tipo de foro, seleccionamos Debate sencillo. Escribimos en la introducción la información que necesita saber el estudiante. Luego bajamos, y como este foro no se envía ningún tipo de archivos, seleccionamos Cero. En el periodo de tiempo para bloqueo, le decimos No bloquear. En Calificación, dejamos Sin categorizar. No hay calificaciones. Tampoco no hay grupos. Y ahora pulsamos en Guardar cambios y Mostrar. De esta manera, hemos creado el foro de bienvenida de nuestra aula virtual. Universidad de San Martín de Porres.